Esta noticia que se la estoy dejando en el chat habla de un acuerdo de producción limpia para la empresa que que desarrollan, fabrican utilizan estos aceites lubricantes para implementarlo con la ley de reciclamiento y y y trabajo como se llama este esta es una responsabilidad una responsabilidad extendida del productor en la ley 20.00920 que ahí ya está involucrando también el trabajo asociado a a a que hacer con los con los elementos de del aceite ya que estamos estamos claros de que son bastante contaminantes la vez pasada habíamos quedado en revisar los diferentes ensayos que se hacen hoy día terminamos los diferentes ensayos que se desarrollan a la grasa propiamente tal y posteriormente pasamos a lo que es corrosión entonces este ensayo habíamos visto en primer lugar que era para poder asignar el grado de consistencia que tenían nuestras grasas asociado a un grado desde 6 hasta 0 0 0 ojo que esto esta temática puede ser evaluada en un certamen asociado a que usted tenga no de memoria obviamente no de memoria pero si saber si los los dejo en un en un caso en donde les digo mire este esta grasa permite poca penetración del del cono y y esta segunda grasa le permite demasiada penetración cual de estos dos usted le asignaría un grado 6 una pregunta como es o un grado 0 0 ahí están asociadas las preguntas siempre asociadas a un caso por ahí van a van a ir las preguntas del certamen vimos la estabilidad del rodado que era esta pieza cilíndrica en que al interior se pone un cilindro macizo se incorpora la grasa y se hace girar con el fin de que este elemento que tiene un peso de 5 kilogramos o una masa de 5 kilogramos al girar vaya de alguna manera golpeando la grasa y de esta manera podemos ver cómo afecta este golpeteo a esta grasa si tiene esta grasa la capacidad de mantenerse después de un tiempo por dos horas de mantener la misma consistencia y no cambiar entonces así puedo determinar que la grasa que voy a comprar al proveedor X va a ser una grasa de calidad y no me va a dejar la mitad de camino entonces es necesario muchas veces desarrollar esta actividad o pedírsela al fabricante cómo fue el ensayo de estabilidad rodado porque un dato ese dato que te van a entregar va a ser el valor en porcentaje o en un valor absoluto de cuánto cambió la penetración si yo puedo comparar uno con otro por ejemplo la grasa A y la grasa B la grasa A me dice a mí que hubo un valor absoluto de un cambio en la penetración de 100 y la grasa B fue de 72 entonces quien reportó mayor cambio en la penetración fue la grasa 2 o sea disculpe la grasa A esta grasa B fue menor entonces quien tiene mejor estabilidad al rodado bueno sería en este caso la grasa B porque pudo soportar de mejor forma estos diferentes impactos que le generaba este bloque al interior también como aparece acá tenemos ensayo para ver la resistencia al agua que tiene nuestra grasa muy importante cuando vamos a utilizar grasas que van a estar utilizándose en el interperie y por consiguiente estas grasas que van a estar siendo utilizadas en el interperie van a tener que seleccionarse porque resisten de buena manera una lluvia un ambiente húmedo etcétera entonces tenemos el lavado por agua en spray el lavado por agua estabilidad al rodado húmedo muy parecido al ensayo que hicimos anteriormente que mostramos anteriormente pero obviamente agregando un porcentaje de agua cohesión en agua entonces ahí está la descripción la primera es determinar la capacidad de retención que tiene la grasa cuando nosotros esta grasa la dejamos en una placa de metal cubrimos esta placa de metal con nuestra grasa y luego le hacemos un lavado por agua pero esta agua va asociada a un agua como atomizada en spray como lluvia es el primer ensayo segundo ensayo el agua se va directamente como un chorro a cierta temperatura y sobre una pista de rodamiento de rodamiento de bola estas son las dos que vamos a ver acá tenemos el ensayo de lavado por agua con spray entonces que se necesita una plaquita como esta que están acá voy a cambiar el color justamente en medio de los esas plaquitas que están acá entonces el propósito de este evaluar las propiedades de la adhesión que tiene la grasa en el metal como se los comenté anteriormente y esto es producto del flujo que vamos a entregarle mediante este inyector va a generar una atomización del agua va a estar rociando sus plaquitas que están allá abajo ahí se ven las placas y este trabajo está asociado a tener estar controlado obviamente entonces ¿qué controlamos? en primer lugar vamos a controlar el tema de la dosificación de agua que vamos a generar esta agua va a estar a 38 grados celsius y a 40 psi ahí está el manómetro para ir verificando de que cumplimos esos 40 psi y esta plaquita va a estar con esta lluvia durante 5 minutos la grasa la grasa que nosotros vamos a generar entonces en estas placas se coloca una lámina de grasa sobre esta placa de 1 32 de pulgada de espesor sobre este panel o plaquita de acero inoxidable esta es una plaquita de acero inoxidable y le dejamos esta capa de grasa de este espesor de un 32 agua pulgada las propiedades adhesivas entonces se determinan por el porcentaje de grasa que es removida después del secado nosotros vamos a mantener entonces esta lluvia por 5 minutos posteriormente vamos a llevarlo a un secado para que el agua que quedó acá esas gotitas de agua que quedaron acá después del ensayo se evaporen y lo que vamos a medir va a ser la grasa que quedó en definitiva eso me interesa a mí porque mucha grasa se va a ir se va a ir por 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 esta lluvia se va a remover entonces después yo voy a tal como al principio cuando le dejé esta lámina cuando dejé esta lámina de de grasa en la placa la la pesé previamente y después de este ensayo y del posterior secado yo vuelvo a pesar esto entonces me van a dar una reportabilidad de la variación de el peso que tuvo entonces a mí me van a decir mira lo que bajó acá fue un 2,3% fue la variación de su peso este nuevamente vamos a asignar a la grasa A cambio la grasa B tuvo una variación de 4,8% entonces nos preguntamos de inmediato cuál de de estas dos grasas tiene una mejor performance para resistir para resistir el agua entonces como en el en la grasa A como en la grasa su pérdida su variación porcentual del peso fue menor obviamente esta tiene mejores características para resistir y para adherirse esa grasa se adhiere mejor al metal frente a la lluvia que la grasa B entonces ojo no porque una grasa delante habíamos hecho el ejemplo para la estabilidad al rodado asociando que el la grasa B era mejor que la grasa aquí todo lo contrario la grasa A es mejor que la grasa B si es que nosotros vamos a seleccionar una grasa asociada a la resistencia que debe tener el agua entonces va a ir dependiendo muchachos para que ustedes queden esta grasa para saber cuál va a ser la que vamos a elegir entonces siempre tiene que verificar esa información qué es lo que quiere y por ende voy a poder seleccionar una buena grasa acá tenemos el lavado por agua también es un ensayo para medir la resistencia al agua este rodamiento que está acá este rodamiento que está acá va a estar aquí al interior entonces ahí va a estar girando va a estar girando este eje que va a conllevar que va a girar este rodamiento entonces el rodamiento va a estar al interior y si se da cuenta hay un inyector de agua ahí se ve el hilo de agüita que tiene ese hilo de agua también tiene una un un caudal específico entonces este inyector lanza directamente a a este punto este chorrito de agua y como esto está girando esas bolitas siempre van a estar moviéndose en un momento usted va a mojar a esa en otra esa 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 todas van a pasar por ese punto el rodamiento es el que gira no gira el el inyector ok entonces cuál es la idea de esto es determinar la capacidad de una grasa para resistir su remoción de un rodamiento rodante con una corriente de agua temperada la descripción y cómo se lleva a cabo esto está muy muy reglamentado en primer lugar el rodamiento tiene que ser un 204k los rodamientos muchachos todos tienen código por norma tienen un código y cada letra de estos códigos de rodamiento me van a indicar alguna información por ejemplo que son con jaula que son de bola otros numeritos por acá me pueden decir que son de aguja o que son cónicos otros me van a decir que son autolubricados o sellados por ejemplo si aparece una zeta por ahí van a ser sellados entonces los rodamientos también hay otro mundo muchachos asociado al rodamiento asociado a los rodamientos hay mucha información y no es seleccionar cualquiera y no seleccionamos solamente un rodamiento por las dimensiones porque a lo mejor no podría decir profe mientras me calce aquí en este eje ya estoy listo no hay que hacer un cálculo asociado a la fuerza que va a tener que resistir y con eso puedo saber también cuál va a ser la vida útil que va a tener mi rodamiento entonces es importante también que reconozca que en los rodamientos usted como no va a ser mantenedor no tiene que saberse de memoria los códigos de los rodamientos pero sí tener claro que en el lenguaje le van a hablar muchas veces un rodamiento de cierto número y obviamente usted ya va a tener ah verdad que en algún momento de mi carrera me dijeron que los rodamientos se manejan con un código y ahí usted puede hacer la pregunta ya este código está asociado a porque ya sabe ya puede hacer esa pregunta si le dijeran bueno este rodamiento 204K a lo mejor pues vaya a quedar con la duda a lo mejor ese 204 está asociado a una máquina a una parte de la pieza luego ahí usted va a saber ya que está asociado a la información propia del rodamiento a la capacidad de carga yo con esto me voy a cualquier catálogo me voy a cualquier catálogo de rodamiento y voy a conocer toda su información me va a decir la carga máxima que recibiste además me voy a algunas páginas de algunas empresas que venden rodamientos que son obviamente muy famosas ¿ya? eh y en sus páginas te dicen mira haga la elección diga eh cuántas RPM van a dar su equipo indíqueme la carga que va a trabajar indíqueme si va a ser una carga constante repetitiva ¿ya? y ahí yo le digo cuánto tiempo va a durar su rodamiento ¿lo quiere en hora? bueno se lo doy en hora ¿lo quiere en kilómetros? se lo doy en kilómetros ¿lo quiere en en hora de servicio? ¿ya? en tiempo entonces es cosa de la información que yo tenga la ingreso ahí y me lo va a entregar ¿no? entonces este rodamiento es un 204K lubricado con grasa y va a girar esto va a girar este eje el interior tiene su rodamiento a 600 RPM ¿ok? son revoluciones por minuto ¿no? entonces se lanza sobre este rodamiento esa esa ese pequeño caudal ¿ya? de agua la pequeña corriente de 5 mililitros por segundo ¿ya? constante y en cambio en el otro eran a 38 grados celsius este está a una temperatura de 79 grados celsius y el otro era durante 5 minutos este durante una hora ¿no? posteriormente al igual que en el otro ensayo dejamos que se seque el rodamiento ¿ya? y lo pesamos ¿para qué? ¿ya? para aquí voy a pesar el rodamiento porque antes de empezar con este ensayo yo pesé el rodamiento con grasa y todo ¿ya? y después ¿ya? cuando termino este ensayo se seca peso nuevamente el rodamiento y con la grasa que quedó y voy a reportar ese diferencial de peso que fue la grasa que se que se removió en el otro yo puedo sacar de esta placa le paso una especie como de cuchillo y voy sacando la grasa que quedó y esa grasa la peso cambio acá difícilmente voy a poder sacar toda la grasa que quedó en cada recoveco entonces empezamos el rodamiento completo ¿no? es una de las diferencias ¿no? tenemos otro ensayo que es para medir la separación del aceite aquí tenemos varios ensayos pero nosotros nos vamos a hacer cargo de dos tenemos la separación de aceite en almacenamiento muy importante para empresas que muchas veces deciden comprar una super oferta de aceite ¿no? hay un proveedor que le dice mira te vendo estos cinco galones disculpa estos cien galones ¿no? y tú sabes que semanalmente ocupas un galón de grasa pero encontraste que esta oferta que te estaban haciendo era muy buena entonces lo compramos compramos toda esa cantidad de 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 grasa pero la grasa ¿no? si yo la dejo guardada ¿no? tiende a a degradarse ¿no? entonces se empieza a a haber perjudicado esta grasa se empieza a separar del aceite porque el espesante ya no tiene la capacidad de retener la grasa ¿no? y después que usted lo va a sacar ¿no? va a ver como que este en este tacho ¿no? hubiesen dos elementos diferentes una parte el aceite ¿no? y otra parte arriba el espesante y ya no lo va a poder juntar entonces se hacen estos ensayos para ver más o menos qué condiciones ¿ya? para simular condiciones de almacenamiento y por ende saber más o menos cómo va a ser su resistencia al almacenamiento ¿no? el sangrado estático del aceite ¿ya? es una buena simulación de las condiciones de almacenamiento de ambiente ¿no? eh son muy parecidos ¿no? el sangrado de cono sangrado estático del aceite a altas temperaturas para medir obviamente cómo es el comportamiento del aceite a altas temperaturas tenemos el test drabón ¿no? y el sangrado centrífugo esto lo llevamos la grasa a un equipo que lo hace girar ¿no? que ese giro finalmente es una fuerza para ver cómo se va a comportar esta grasa en algunos equipos que son rotativos ¿no? entonces tenemos como habíamos dicho aquí olvídese de esto que está acá arriba no es un ensayo de resistencia al agua ¿no? es un ensayo como habíamos comentado anteriormente para ensayar la capacidad de separación del aceite de la grasa ¿no? entonces tenemos que el propósito de este ensayo ¿no? del ensayo estático estático de aceite ¿no? es determinar la tendencia de la grasa para separarse del aceite durante el almacenamiento ¿no? no durante la actividad que tiene que trabajar ¿no? porque también tengo ensayos para ver ya cuando esté trabajando cómo se separa y ahí podemos hacer el ensayo de centrífugo ¿no? recuerde que una si usted hace girar un elemento va a generar una fuerza centrífuga y esa fuerza va a ser la que va a separar la grasa del aceite recuerde que para que una grasa pueda lubricar nosotros teníamos que generarle una fuerza o un movimiento y ahí la grasa decía que empezaba a drenar o a sangrar y ahí soltaba el aceite y ahí se podía empezar el proceso de lubricación cuando está en la grasa por mucho tiempo detenida también va a empezar a haber una separación entre el aceite y el espesante ¿no? entonces este propósito apunta a eso determinar la tendencia que va a tener la grasa a separarse del aceite y el espesante ¿no? entonces ¿qué se hace acá? se coloca una muestra de grasa de peso determinado ¿ya? en una malla 230 ¿ya? que son apenas 63 micrómetros ¿ya? 63 micrómetros ¿no? se promueve la pérdida del aceite con un peso ¿ya? que es este ese pesito ¿no? es de 100 gramos ¿no? el test se realiza a varias temperaturas e intervalos de tiempo ¿no? el estándar es 168 horas a 80 grados celsius es más o menos lo que se establece como el estándar de este de este ensayo y nuevamente ¿ya? usted cuando generó ¿ya? la primera llenado ¿ya? de este de este de esta muestra ¿ya? usted reportó ¿ya? el peso inicial y después de esas 168 horas ¿ya? usted reporta el peso final ¿ya? y obviamente lo que va a haber ahí de diferencia en definitiva va a ser lo que perdió esta grasa pero lo que perdió el aceite porque el aceite va a poder pasar por ese por esa malla ¿ya? el espesante probablemente se va a quedar ahí retenido en la malla ¿ya? entonces lo que vamos a reportar de todas maneras es esa diferencia de peso ¿ya? siendo que lo que perdió específicamente ¿ya? y en su mayor cantidad va a ser aceite pero igual lo reportamos porque recuerden que la grasa es aceite más espesante ¿ya? y más aditivo en caso de que se requiera aditivo ¿ya? entonces yo podría agregar aditivos ¿ya? para que este esta separación del aceite se cueste más entonces ahí nuevamente voy a tener una grasa A voy a tener una grasa B ambos con resultados totalmente diferentes ¿ya? uno me va a decir mire este 2% y este 5% entonces uno de ellos ¿ya? que usted ya debería tener ya esa esa posibilidad de análisis y decir ah el que reportó menos porcentaje de pérdida de peso es el que tiene un mejor comportamiento ¿ya? para almacenarlo porque el otro ¿ya? se separa mucho se separa tanto que cuando lo voy a querer utilizar uno capaz que ya se haya perdido y otra que voy a tener que empezar a revolver y generar esta junta pero quizá eso ya va a ser imposible porque el pesante ya no tiene esa capacidad de absorber ¿no? si fueran eternos usted engrasaría algún elemento y se olvidaría y no lo engrasaría nunca más y nunca no pasa eso ¿ya? este otro ensayo también es para la aquí dice ensayo resistencia al agua pero lo voy a cambiar es para la estabilidad entonces de la separación del aceite de la grasa ¿no? este es el sangrado de cono acá al interior ¿ya? hay un un cono ¿ya? que está dentro de esta cubeta de vidrio entonces lo que apunta al sangrado de cono es para ver el comportamiento de la grasa ¿ya? y su su tendencia a soportar ya altas temperaturas ¿ya? ¿cómo es el efecto del calor sobre la tendencia que tiene su grasa a separarse ¿ya? del aceite del espesante ¿no? entonces se coloca en una determinada cantidad de grasa ¿ya? dentro de un cono aquí está el cono ese cono también está con un mallado también tiene una malla esta malla es una malla 60 ¿no? suspendido dentro de un vaso precipitado aquí está el vaso precipitado ¿ya? se almacena se almacena dentro de un horno a 100 grados celsius por 30 horas el ensayo anterior era por 168 horas este por 30 horas y nuevamente tal como se hizo en la anterior ¿ya? y en la anterior ¿no? se se pesa ¿ya? se se reporta entonces el peso inicial con el peso final y lo que reportamos es el porcentaje de peso perdido ¿no? 2 3 8% ¿no? tal como indica de acá el sangrado del cono también es conocido como el test del cono y el vaso ¿no? otro tipo de ensayo es el ensayo de flujo a baja temperatura ¿para qué me sirve esto? para poder seleccionar grasa que yo me voy a ver la necesidad de utilizar en mis sistemas de bombeo de mi equipo estático o de mi equipo móvil ¿no? yo necesito bombear muchas veces grasa desde un punto X a un punto Y ¿no? y quiero que llegue de buena manera si yo estoy generando acá una un bombeo con un caudal determinado quiero que allá llegue con ese caudal pero muchas veces por tener esta grasa una disminución de su temperatura ¿no? se pone más viscoso ¿no? se pone más viscoso y al ponerse más viscoso cuesta más necesito más energía poder transportarlo entonces hago algunos ensayos para para medir eso para medir esa bombeabilidad esa capacidad de de bombear o sea hay varios ensayos la viscosidad aparente ¿no? este mide la capacidad las caídas de presión ¿no? en en algunos sistemas centralizados ¿no? y está la movilidad US Steel ¿no? que es una versión parecida a esa ¿no? pero más más simple mucho más simple tenemos también el ensayo de Lincoln Bedmeter el torque a baja temperatura de rodamiento de bola torque a baja temperatura de rodamiento de rodillo ¿no? vamos a ver la de la versión simplificada del 1092 ¿no? a continuación entonces es la siguiente ¿no? como habíamos dicho este este método ¿no? es utilizado para medir la propiedad que tiene su grasa de ser bombeado ¿no? entonces el propósito el propósito de este ensayo es determinar las propiedades de un flujo de grasa a menos 18 grados o algunas temperaturas de ensayo que quizás me pida algún algún fabricante de algún equipo ¿no? a mejor usted entró a una empresa en donde están diseñando un equipo de dinero ¿no? un agonero un un chancador etcétera y por lo mismo usted quiere eh sabe que su equipo va a estar en algunas plantas donde las temperaturas en invierno bajan considerablemente ¿no? pero no sé bueno llegan a menos de 18 grados llegan a 10 grados entonces usted le puede pedir que le hagan el ensayo de esa grasa a esa temperatura ¿no? pero por estándar es a menos 18 grados pero siempre le ha ha pedido el consumidor ¿no? entonces se utiliza el equipo utilizado en el test de viscosidad aparente ¿no? todo este sistema es el mismo ¿no? y por por el capilar por acá ¿no? vamos a lo recito ahí por ese capilar ¿no? eh se hace pasar por el capilar más grande se va a hacer pasar la grasa a menos 18 grados celsius ¿y qué reportamos ahí? reportamos el flujo máxico ¿no? ¿y qué significa el flujo máxico? el máxico es la cantidad de masa que pasa por un tiempo determinado ¿no? entonces es cuánta masa de este elemento pasa por eh por minuto por hora por unidad de tiempo el resultado sí ¿no? que que vamos a entregar por ejemplo va a ser eh 83 gramos ¿no? por minuto así se entrega ¿no? entonces este era el el A este era el B entonces ahí usted tiene que analizar a ver si necesito ¿ah? que mi equipo tenga un buen comportamiento para eh en en invierno donde las temperaturas bajan considerablemente eh yo necesito que mi grasa sea fácilmente bombeable ¿ah? entonces alguien podría decir profe elija este que es el menor no no porque este no está reportando la pérdida de peso como los ensayos anteriores aquí nosotros reportamos ¿ya? eh el caudal el flujo no el flujo másico ¿ya? entonces aquí me conviene elegir el mayor necesito que mayor cantidad de grasa ¿ya? la mayor cantidad de grasa llegue a un punto entonces voy a elegir el mayor en este caso ¿no? ¿qué más? también tenemos los ensayos que ahí sí que usted va a privilegiar bastante que son los ensayos de extrema presión y antidesgaste ¿ya? acá nosotros tenemos el test de cuatro bolas el test de desgaste de cuatro bolas el test EP extrema presión ¿ya? de cuatro bolas y la carga tímica ¿ya? el primero ¿ya? es para obtener el resultado de cómo esta grasa se comporta frente al desgaste en un punto de contacto específico ¿ya? lo otro dos está asociado a la extrema presión el comportamiento de su grasa ¿ya? para proteger elementos que van a estar sometidos a una extrema presión ¿ya? y otro que no lo vamos a ver obviamente está el test optimal ¿ya? que está asociado a describir la fricción el desgaste y eh y lo agente de extrema presión en un contacto oscilante ¿ya? entonces el primero que es el test ¿ya? de desgaste de cuatro bolas ¿ya? eh asocia lo siguiente en esta máquina que está acá ¿ya? se van a se va mira vamos a ver la que viene primero ok y me aparecen las bolitas aquí ¿ya? ambos tanto el el desgaste de cuatro bolas como el test de EP de cuatro bolas ¿ya? tienen internamente este mismo elemento ¿ya? son tres bolas que van a estar abajo o arriba ¿ya? independiente como un lado va a ser el formato normalmente están abajo las cuatro bolas y esta bola que está arriba va a ser la que va a girar ¿ya? va a girar en torno a estas tres bolas ¿ya? la vamos a hacer girar está todo eh 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 normado ¿ya? la dimensión etcétera ¿no? entonces eh ¿cuál es el propósito del test de desgaste de cuatro bolas? su nombre lo dice al al generar este movimiento ¿ya? eh relativo de una bola contra la otra vamos a hacer que las bolitas se empiecen a desgastar ¿ya? entonces el propósito es determinar la capacidad de prevenir el desgaste en contactos deslizantes metal metal a carga leve ¿ya? porque el que viene es a cargas mayores ¿ya? porque el otro es para medir extrema presión aquí estoy midiendo el comportamiento de la grasa para el desgaste ¿no? entonces la descripción se hace rotar una bola de acero de 12,7 milímetros ¿no? sobre tres bolas estacionarias ¿ah? obviamente con 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 la tecnología correspondiente ¿ah? estas bolas se encuentran lubricadas con la grasa que nosotros queremos ensayar obviamente ¿ah? y las condiciones es que este trabajo va a estar va a ser durante una hora esta bolita de acero que va a girar ¿ah? va a girar a 1200 RPM todo se va a mantener en una temperatura de 75 grados Celsius y la carga que le vamos a agregar ¿ah? a a esta bolita no es tan alta son 40 kilogramos ¿ah? y después de que terminemos esta hora de ensayo lo que nosotros vamos a reportar y que vamos a ir a medir vamos a comparar la profundidad de las marcas sobre las tres bolas estacionales ¿ah? como voy a tener tres puntos de apoyo ¿ah? las bolas estacionarias ¿no? son las que se van a desgastar en un punto específico la bola que va a girar se va a desgastar como en toda su circunferencia porque se va a estar girando pero las que están quietas abajo se van a desgastar en un puro punto entonces se reporta el diámetro promedio de la marca sobre las bolas estacionarias entonces yo voy a medir ¿ah? probablemente vamos a tener que llevar los microscopios para medir si esta era una de mis bolas ¿ah? yo voy a medir cómo quedó ¿ah? esa marca debido a ese roce deslizante que estuvo durante bastante tiempo una hora ¿ah? entonces mido la bola uno mido la bola dos mido la bola tres ¿ah? y mi grasa si es buena me va a permitir que el diámetro sea menor si mi grasa no tiene un buen comportamiento al desgaste ese diámetro va a ser más grande ¿ah? entonces yo espero que mi diámetro sea pequeño y por ende voy a elegir un un una una de los aceites que en su ensayo me haya dado el más bajo ¿ah? el otro ensayo que habíamos hablado es ya el de el de cuatro bolas pero para ensayos de extrema presión ¿ah? entonces este mide las propiedades anti desgaste extrema presión y anti soldadura ¿ah? recuerde que si yo genero mucha fricción ¿ah? la fricción va a hacer que se aumente la temperatura de dos metales y se aumenta la temperatura como las superficies son irregulares se pueden empezar a generar microsoldaduras y en este caso ¿ah? tengo que evaluar si hay algún efecto de soldadura ¿ah? en en esta en estas bolitas que estamos aquí analizando ¿no? eh al igual que la anterior la bolita que se va a hacer girar es la de arriba ¿ah? y esa bolita de doce coma siete milímetros y nuevamente sobre las tres bolas estacionarias ¿ah? las bolas también se encuentran lubricadas ¿ah? las condiciones las condiciones son a mil setecientas setenta RPM a veinticinco grados celsius y en un tiempo muy muy eh corto el otro era una hora aquí son eh diez segundos ¿ah? y el peso muchachos se va cambiando ¿ah? el test se repite con varias cargas hasta que ocurre la soldadura entonces lo que yo voy a reportar es el momento en que esta bolita está girando se va a llevar a estas tres bolitas porque va a generar una soldadura entre ellas cuando ocurre esa soldadura ¿ah? yo digo ah ahí está el valor ¿ah? entonces lo que vamos a reportar es la carga a la que ocurre la soldadura y va a estar eh en kilógramos ¿ah? en kilógramos se reporta ese valor y el índice de desgaste por carga que se calcula por las marcas antes de la soldadura ¿ah? entonces yo cuando fui generando estos estas estas cargas yo cada vez que cambiaba las cargas yo igual medía las marcas ¿ah? al igual que el ensayo anterior al igual que el ensayo anterior ¿ah? en donde en este ensayo mediamos el diámetro promedio en este también vamos calculando el eh el diámetro promedio de las tres bolitas ¿ah? en cada una de los ensayos ¿por qué? porque no sabemos si es que el próximo si la próxima carga que vamos a adherir ¿ya? va a conllevar eh un una soldadura entonces siempre tengo que tener ahí acotado en caso de que en en la próxima carga se genere esa soldadura ¿ah? entonces puedo registrar dos cosas acá la temperatura a la cual eh se generó la soldadura ¿ah? o sea eso significa que no aguantó y no soportó esa extrema presión ¿ah? y el índice de desgaste asociado a a la al cálculo promedio de los diámetros de las bolitas ¿ah? el ensayo Timken ¿ah? este ensayo eh si usted observa ¿ah? hay un eje hay un eje que gira un anillo y una muestra ¿ah? esa muestra esa plaquita que está acá esa plaquita nosotros le vamos a generar una carga de abajo hacia arriba ¿ah? en donde este anillo va a estar girando a una cierta RPM ¿ah? y esta placa la vamos a lubricar aquí voy a dejar una grasa y voy evaluando el comportamiento de esta grasa ¿ah? ¿cuál es el propósito de este? evaluar las propiedades de la grasa para soportar cargas en contactos lineales deslizantes la descripción se rota un anillo metálico sobre un bloque de acero estacionario ahí está el bloque de acero ahí está el anillo metálico ¿ah? el test se realiza por 10 minutos mientras se lubrica el contacto y se presiona el bloque contra el anillo con una carga fija ¿ah? se evalúan nuevas piezas a diferentes cargas o sea la carga la voy variando ¿ah? entonces se va a reportar la mayor carga que puede sostener una grasa sin desgastar el bloque aquí por ejemplo ya desgastó el bloque significa que hasta ahí fue el límite que pudo soportar la la grasa ¿ah? porque yo partí con no sé con 10 kilos 20 kilos 30 kilos 40 kilos 120 kilos y a los 130 me doy cuenta que saco y estaba marcada pero cuando lo hice a los 120 no había ninguna marca la marca se generó a los 130 ¿no? recuerde siempre este contacto está lubricado y siempre con la misma cantidad de grasa para todos entonces como de finalización de esto ¿ah? como estaba de finalización de esto el la tecnología ¿ah? de esta grasa ¿ah? la han ido mejorando ¿ah? constantemente han estado mejorando mejorando tanto el aceite en sí como también el espesante ¿ah? los complejos de litio han tenido bastante uso y se han dado cuenta que para la alta temperatura es un buen un buen elemento se comporta bastante bien ¿ah? porque entrega una buena estabilidad mecánica una buena adhesión una buena resistencia al agua ¿no? ahí por la marca nos entrega alguna grasa grasa móvil en la minería aquí aquí tenemos aquí tenemos una serie de grasas que se venden hoy en día en equipos mineros ¿ah? y ellos obviamente dicen que la Mobile Grease XHP la que tiene un complejo de litio es el que tiene una mejor estructura ¿ah? una excelente grasa para ser usada en la minería ¿ah? esta grasa azul y hoy en día uno puede ver otros proveedores ¿ah? obviamente hay que ir haciendo el análisis de precios de características para poder tomar una buena decisión ¿ah? logrados ISO VG adicional y contenido de móvil variados para complementar la serie móvil ¿ah? también tenemos que ver qué qué eh NLGI tiene para ver su consistencia ¿ah? y acá esta misma empresa decide hacer una serie de ensayos ¿ah? asociado ¿ah? asociado a mira aquí te dan un código ISO y NLGI ¿ah? el 312 o sea disculpe 322 en donde yo tomo la primera parte y lo multiplico por 10 ¿ah? y me van a dar el código ISO que está asociado recuerde al aceite ¿ah? y el último ese 2 está asociado a la consistencia ¿ah? recuerde eso siempre uno tiene que ver con el aceite y el otro con la consistencia esta misma grasa se aplicó diferentes pruebas para compararlo con diferentes marcas de grasa que habían en el mercado entonces como habíamos dicho la estabilidad al rodado se genera este ensayo de estabilidad al rodado y posteriormente se mide ¿ah? se mide la penetración de este cono ¿ah? si se recuerda la penetración de este cono era este ensayo muchachos ¿ah? entonces por ejemplo este significa que pudo penetrar 8,5 milímetros hasta 11,5 milímetros ¿ah? y eso se va reportando se va reportando acá donde están haciendo estas pruebas de diferentes marcas ¿ah? esta alcanzó ¿ah? 2,8 milímetros ¿ah? 2,8 milímetros esta alcanzó 0,2 milímetros o sea la estabilidad del rodado la pérdida ¿ah? fue ínfima ¿ah? no reportó prácticamente una pérdida de su consistencia ¿ah? a comparación con lo otro ¿ah? el lavado con agua en spray ¿ah? casi todos tuvieron una gran pérdida hay algunos que tuvieron 50% de pérdida ¿ah? el porcentual se recuerda que aquí hacíamos un lavado de la de esta plaquita ¿ah? y nos quedábamos después con la placa y sacábamos la pesábamos y veíamos el porcentaje de pérdida bueno esta grasa perdió el 12,1% en cambio hubo algunas que perdió hasta 50% que es de la misma marca la otra obviamente ellos no ponen las otras marcas pero si alguien que vea y que maneje grasas ve el color que tiene puede asumir más o menos de qué grasa están hablando aquí el lavado por agua hay más o menos bien parecida entre la 1 y la que están promoviendo ellos el sangrado estático del aceite para ver obviamente su comportamiento al almacenaje acá el sangrado de cono asociado al comportamiento de esta grasa a altas temperaturas está dentro de las mejores no es la mejor pero está dentro de las mejores la movilidad para para ver el el bombeo mire este no se hizo a menos 18 grados se hizo a 0 grados celsius como les decía va a depender que le pidan entonces nosotros lo que queríamos que fuera más alto la grasa 2 tiene una muy buena bombeabilidad esta no está entre las mejores pero ahí qué quiere usted para qué la va a usar cómo la va a usar y ahí va a tener que tomar decisiones porque si usted quiere para bombear y es lo que a usted le interesa sobre todas las cosas no elija esto esa busque esa grasa y seleccione esa pero tenga cuidado de que no tiene un buen comportamiento de almacenamiento todo lo que conlleva entonces ahí está como el análisis final de esta de esta grasa entonces muchachos el día de hoy terminamos esta etapa de grasa un saludo un saludo Gracias.